Cuando los partidos del tricolor resultan poco atractivos, mejor dicho infumables, siempre aparece el humor y la picardía de Cristian Martinoli, Luis García y Jorge Campos para amenizarlos. En el duelo de este miércoles ante Islandia no fue la excepción. Y es que el Dr. García hizo reír a más de un aficionado cuando en plena transmisión se olvidó que aún estaba al aire y dijo unas cuantas groserías cuando trataba de hablar con uno de las integrantes del staff de Azteca Deportes.